Mira lo que dice esta noticia, dice, del supervisor del CNI a un juez del proceso, las opciones que baraja el Consejo General del Poder Judicial para el Tribunal Constitucional. Dice, despejado el obstáculo legal que impidía al Consejo General del Poder Judicial nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional, que junto a los otros dos que designará el gobierno de Pedro Sánchez, garantizarán una mayoría progresista en el Tribunal de Garantías, el órgano de gobierno de los jueces deberá abordar a la vuelta de las vacaciones esos nombramientos y con un pleno ya convocado a tal efecto por el presidente de la institución, Carlos Lermes, el próximo 8 de septiembre. La incógnita reside ahora en saber, por un lado, cuántos plenos necesitará el Consejo para llevar a buen puerto la designación de esos dos candidatos y por otro en conocer la identidad de los elegidos. Y en cuanto a los candidatos, y aunque fuentes del Consejo General del Poder Judicial avisan de que hasta el pleno de próximo septiembre queda mucho recorrido, ya empiezan a circular entre los vocales los primeros nombres en los inevitables quinelas, siempre supeditadas al iniludible consenso. Entre estos candidatos sale el nombre del magistrado Pablo Lucas. Amigos, atención, Pablo Lucas, que según apuntan esas mismas fuentes, seguro estará sobre la mesa de la negociación. Lucas, magistrado de la Sala del Contencioso Administrativo del Supremo, es el encargado desde 2009 de autorizar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afectan al ejercicio de los derechos fundamentales como las escuchas telefónicas o los registros domiciliarios. Próximo al expresidente del Gobierno, Carmen Calvo, su nombre saltó a la palestra en julio de 2020 por ser el ponente, atención, de la sentencia que puso fin al tire y afloja judicial sobre el traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, avalando que se llevaran al cementerio de Mingo Rubio y cerrando la puerta a que fueran inhumados la crista de la Catedral de la Modena como pretendía la familia Franco. Si finalmente la candidatura de Lucas se pone sobre la mesa, se abre un escenario incierto en cuanto al resultado de la votación, pues su hermano, el vocal Enrique Lucas, debería abstenerse, con lo que uno de los siete vocales conservadores que se pusiera al nombramiento del nuevo fiscal general debería apoyar para sumar esos 12 votos que garantizaría la mayoría de tres quintos. Señor Villacorta, estamos hablando de nuevo de los hermanos Lucas y ahí la gente tiene que entender quién son los Lucas. Los Lucas son, Lucas del Consejo de Poder Judicial, es aquel que dio el voto decisivo para que Lola Delgado fuera fiscal general del Estado y el Lucas del Supremo fue el que según la ley, o el propio hijo de presencia que ha demandado esta situación, cometió un ilícito de prevaricación porque se tenía que haber extenido a la hora de haber visto bueno a Lola Delgado como fiscal general del Estado porque estaba en medio una decisión de un familiar, que era el otro hermano Lucas. Entonces aquí ya tenemos a un tipo que puede ser miembro del Tribunal Constitucional cuando está metido en un claro proceso judicial y en la comisión de un delito muy grave. Pero se puede dar lo mismo, que el hermano Lucas no se abstenga y cometa otra prevaricación para que su hermano sea miembro del Tribunal Constitucional. Como la justicia aquí es la que es, que es un auténtico cachondeo y además la justicia se aplica según quiera el Partido Socialista. Si el Código Penal dice esto, bueno, eso es para otros, para ellos es lo que ellos digan. Y mi pregunta es, ¿esto no sorprendería a alguien? Pues yo creo que no. Bueno, Sánchez, o sea, esto ha sido siempre así, la intervención política en la justicia ha sido siempre evidente en esta democracia tan extraña que vivimos en ese sentido, en el sentido de la separación de poderes, pero ya con Sánchez ha sido el descaro absoluto. Yo creo que Sánchez tenía especial interés en meter mano al Tribunal Constitucional, sobre todo después de declararle como inconstitucional los dos estados de alarma con lo que se evidenció que no lo tenía controlado y que anda loco por controlarlo, y le va a dar absolutamente igual hacer lo que haga falta, tal y como ha hecho en infinidad de ocasiones a lo largo de toda esta legislatura, le va a dar igual hacer lo que haga falta para colocar allí a quien le interese colocar. Es más, aunque cometa ilícitos, ilegalidades, le da absolutamente de lado, porque ya sabemos que la repercusión que últimamente tienen las medidas y las decisiones que toma este gobierno en la sociedad es totalmente nula, o sea, ni frío ni calor, lo venden perfectamente desde sus medios de manipulación y esto en la sociedad no hace ningún tipo de mella. Sánchez va al asalto del Tribunal Constitucional y Sánchez va al asalto de controlar la justicia más pronto que tarde. Pero, ojo, el PP se lo está poniendo muy fácil también, porque el magistrado que tuvo que dejar su puesto en el Tribunal Constitucional por problemas de salud, recientemente el ICTUS lo había sufrido hace dos años, es decir, el problema de salud lo sufrió hace dos años. ¿Por qué su salida ahora voluntaria? ¿Por qué su baja voluntaria? Pues bueno, yo creo que la connivencia que tiene el PP de Feijóo con el PSOE de Sánchez es cada día mayor y más descarada. Y lo dice usted de eso a pesar de que lleva los colores del partido azul. A pesar de ello.